TAMBÚC TAMBÚC es una palabra de lengua huasteca o tíneque significa siete lugares. Es el antecedente de la actual ciudad de Tuxpan. Aunque antiguamente se encontraba del otro lado del río. Hay siete lugares en la imagen de la serpiente pizial que se interpreta como un mapa y que proviene de los antiguos huastecos que vivieron en esta región. Actualmente se llaman Tampamachoco, Tumilco, Tabuco, Cobos, Tuxpan, Tenechaco y Juana Moza. Los mexicas conquistaron esta zona de la huasteca y en lugar de TAMBÚC usaron el nombre Totsan. ¿Qué quiere decir lugar de conejos y que a la llegada de los españoles pronunciaron como Tuxpan? El 25 de agosto de 1499 los conquistadores mexicas dibujaron el Códice Tuxpan para llevar un registro de los tributos que debía entregar cada población a su imperio. El 20 de mayo de 1527 Núñez Beltrán de Guzmán tomaba posesión como gobernador de Panuco. E iniciaba la inigua venta de huastecos a precio de regalo. Lo cual trajo como consecuencia la caída de la población de la región al ser vendidos como trabajadores para las minas de la Nueva España o como fuerza de trabajo para las plantaciones del Caribe. El encomendero Andrés de Tapia comentaba sobre Tuxpan. Este pueblo se despobló y se pasaron los naturales a la estancia de Tomilco. Son 11 estancias. Hay en todos estos pueblos 222 hombres casados y 71 solteros y 196 niños. En 1571 se informó del Obispado de Tlaxcala que Tabuco tiene 15 tributarios mexicanos y huastecos. Esa era toda la población que quedaba en aquel momento. En la ubicación original de Tuxpan o Tabuco, las crecientes del río destruían las construcciones que no estaban hechas de piedra y se perdían sus cosechas, alimentos, cerámica y joyas. Por lo que alrededor de 1738, cuando se funda la iglesia de la Virgen de la Asunción, los pobladores del lugar decidieron asentarse río arriba, al otro lado del río, en una zona con varios cerros donde estaban a salvo de las inundaciones y los ataques de piratas y corsarios. En esta nueva ubicación comenzó el crecimiento de la población, aunque principalmente de españoles y mestizos, pues la mayoría de los indígenas se habían trasladado a otras poblaciones, ya que se les había despojado de sus tierras y tenían que pagar rentas para utilizarlas. Desde 1786 Tuxpan perteneció a la Intendencia de Puebla y dependía de Huaxinango. Puebla había dejado a Veracruz partido en dos, pues desde Tamiagua hasta el río Cazones este territorio pertenecía a la primera. Por tal motivo en el Congreso Constituyente de 1824, el Estado de Veracruz solicitó que se le agregara el departamento de Tuxpan para unificar su territorio, pero no se lo concedieron. Después de la independencia, en 1826, Tuxpan fue reconocido como uno de los departamentos del Estado de Puebla. En los diferentes conflictos armados del país el puerto de Tuxpan fue abierto para recibir armamento y movilizar tropas. Desde 1813, durante la Guerra de Independencia y posteriormente en la lucha de centralistas contra la Federación. La Guerra de los Pasteles La Guerra con Estados Unidos y la Revolución En 1829 la población de Tuxpan apoyó a Santa Ana con recursos monetarios y humanos para combatir la expedición liderada por el Español Barradas para reconquistar México. Santa Ana decreta a finales de 1830 el ascenso de Tuxpan a Villa, en parte para recompensar la ayuda recibida el año anterior. Sin embargo no responde a la solicitud para que Tuxpan forme parte del Estado de Veracruz. En 1830 la parte occidental de la Villa de Tuxpan sufrió un gran incendio que consumió más de 200 construcciones. Durante la Guerra con Estados Unidos la Expedición Naval del Comodoro Perry tomó posesión del puerto de Tuxpan el 19 de abril de 1847. Durante el siglo XIX se incrementó el comercio marítimo de forma que se instalaron consulados de Francia, España, Inglaterra, Estados Unidos y Prusia. Es hasta 1853 que se separa a Tuxpan del Estado de Puebla y pertenece a Veracruz. El 3 de marzo de 1865 el emperador Maximiliano dividió el país en 50 departamentos que equivalen a lo que hoy son los estados. Entre estos departamentos estaba Tuxpan cuya capital fue el puerto del mismo nombre. Superficie. 1.325 leguas cuadradas. Población. 97.940 habitantes en todo el departamento. Población de la capital. 6.000 habitantes. En 1865 es el primer registro de una gran inundación en la ubicación actual. Antes hubo otras. Pero no existen datos. A finales del siglo XIX se aceleró la urbanización de Tuxpan y es reconocida como ciudad en 1881. En 1892 comienza a operar el ferrocarril urbano de Tuxpan, conocido como el Tren de Mulitas, con vías metálicas que atravesaban prácticamente toda la ciudad. El primer periódico local comenzó a publicarse en 1897 y en uno de los primeros números se menciona la realización del carnaval de Tuxpan ese año. Que es más antiguo que otros a nivel estatal y nacional. Que son más conocidos por realizarse en ciudades más pobladas. A principios del siglo XX comenzó el desarrollo de la producción petrolera a gran escala en la Faja de Oro. Lo cual trajo una gran cantidad de inversiones a la región y la construcción de varios ferrocarriles y la primera carretera asfaltada del país. La cual iba de Naranjos a Mata Redonda, frente a Tampico, del otro lado del río Panuco. Desde el comienzo de la revolución, en 1910, los billetes que emitía un gobierno no tenían valor cuando otro gobierno asumía el poder mediante la vía armada. Esto llevó a las compañías petroleras a pagar a sus empleados y proveedores en oro para asegurar que pudieran seguir produciendo y exportando petróleo y combustibles. En 1908 comenzó a funcionar el tren que iba de la terminal de Cobos. Del otro lado del río Tuxpan, hasta el campo furbero, a donde se transportaba el material, la maquinaria y los trabajadores para explotar el petróleo que se producía ahí. Esa fue la primer vía de comunicación terrestre que permitió desplazarse de Tuxpan a otros lugares de la región y donde años más tarde surgió la ciudad de Poza Rica. En 1914 se inauguró el Cine Teatro Álvarez en el que se presentaron renombradas compañías de teatro nacionales y también algunas provenientes de Estados Unidos y Europa. El 20 de junio de 1914, el gobernador Cándido Aguilar emitió un decreto con el que Tuxpan quedó habilitada como capital del estado de Veracruz. Desde esa fecha hasta el mes de agosto. En 1914 el escritor, periodista y pianista tuxpeño Rafael Sánchez Escobar dio a conocer a las tropas revolucionarias la versión de la cucaracha. Donde se compara al traidor victoriano Huerta con una cucaracha que necesita marihuana para andar. Él había aprendido la canción de niño y la adaptó para piano y le agregó algunos versos que la hicieron muy popular desde entonces. Las empresas petroleras de Estados Unidos, Inglaterra y Holanda financiaron a las tropas del general Manuel Peláez. Desde 1914 hasta 1920. Para proteger sus pozos, ductos y refinerías en la región huasteca. Ya que las empresas petroleras muchas veces no aportaban impuestos sobre lo que exportaban. Fue que en 1917 se incluyó en la constitución promulgada por Venustiano Carranza el artículo 27 que otorgaba a la nación los recursos del subsuelo. El diputado Galdino Casados, originario de Tuxpan, fue uno de los que participó en la redacción y aprobación de la nueva constitución. Lázaro Cárdenas estuvo en la zona militar de Tuxpan desde 1918. En 1918 y fue en esta época cuando conoció los conflictos con las empresas petroleras. En 1920 recibió un telegrama con la orden de no dejar salir de la zona a Venustiano Carranza. Cárdenas envió otro telegrama al general Rodolfo Herrero con instrucciones de atacar las tropas que protegían a Venustiano Carranza. Quien estaba trasladando el gobierno federal al puerto de Veracruz. Y hacer que pareciera que Carranza hubiera muerto durante un enfrentamiento. A partir de 1920 se instalaron cuatro refinerías en la zona de Puerto Lobos cerca de Tamiagua para exportar la gasolina sin pagar impuestos. Desde la costa se tendieron oleoductos submarinos para abastecer a los barcos que llevaban petróleo y gasolina al extranjero. Esta fue la primera ocasión en que se utilizaron este tipo de ductos a nivel mundial en la industria petrolera. En 1921 se realizó el primer vuelo comercial en la República Mexicana en la ruta México-Tuxpan-Tampico. Las compañías petroleras utilizaron los servicios de entrega aéreos para hacer llegar de manera segura el dinero en monedas de oro a sus instalaciones en toda la región y así poder cubrir sus pagos. En 1925 Lázaro Cárdenas se hizo cargo de la jefatura militar de la Huasteca. En Tuxpan vivía entonces su amigo y guía el general Francisco J. Mújica y recorriendo en su compañía la zona de campos petroleros de Cerro Azul y Potrero del Llano. Fueron detenidos ya que las compañías petroleras cerraban los caminos cercanos a sus instalaciones hasta que llegaron los guardias de estas empresas a abrirles el paso. Estos incidentes fueron otras de las arbitrariedades de las empresas extranjeras que Cárdenas conoció cuando vivió en la región. En 1928 se estableció la primer ruta regular de correo y pasajeros en el país con el recorrido México-Tuxpan-Tampico y al año siguiente se amplió a Brownsville, Texas. Para convertirse en la primer ruta internacional de la compañía mexicana de aviación. A principios de los años 30 ya que se había agotado la mayor parte de la producción petrolera de la faja de oro, llega otra gran fuente de ingresos con la exportación de plátano a Estados Unidos. Y en 1933 se crea un banco para financiar la producción de los agricultores de la región. El oro negro fue sustituido por el oro verde. También se producía chicle extrayendo la savia de los árboles de Chico Zapote. En Tuxpan y la región se produjo más del 90% del chicle y el plátano que exportó México durante algunos años. En 1938 ya como presidente de la República Lázaro Cárdenas decretó la expropiación petrolera. En mayo de ese año se reunió durante 10 días con sus principales asesores y especialistas en el ramo petrolero. En la que había sido la casa de visitas de la compañía petrolera El Águila en la Barra Norte para decidir qué hacer con los bienes de las empresas expropiadas. Ahí tomó la decisión de crear Pemex. La cual se concretó el 7 de junio de 1938 con la fundación de la empresa paraestatal. En 1940 comienza a celebrarse anualmente la feria más importante del norte de Veracruz en la semana que cae el 15 de agosto el cual es el día de la Virgen de la Asunción. En 1942 muchos tuxpeños estuvieron entre los tripulantes de los buques que llevaban petróleo a Estados Unidos y fueron hundidos por submarinos alemanes. Lo cual llevaría a México a entrar en la Segunda Guerra Mundial en la que participó en combates aéreos con el Escuadrón 201. Al cual pertenecían los tuxpeños Fausto Vega Santander y Esteban Carballo Reyes. El subteniente piloto aviador Fausto Vega Santander se convirtió en la primer baja de la Fuerza Aérea Mexicana en Filipinas. El 1 de junio de 1945 al realizar un ataque en picada contra una posición fortificada japonesa. Por lo que se convirtió en uno de los pocos héroes de guerra mexicanos en el siglo XX. Desde los años 30 y 40 hubo varias solicitudes para que se construyera una carretera a la capital del país. Fue hasta 1951 que se terminó la carretera México-Tuxpan. Eso facilitó las comunicaciones y transporte necesario para que hubiera un crecimiento económico acelerado hasta principios de los años 80. En 1955 tres huracanes llegaron a la zona en el mes de septiembre. Y provocaron las peores inundaciones registradas en la historia de los ríos del norte de Veracruz y sur de Tamaulipas. El 18 de marzo de 1961 se inauguró el puente Tuxpan. Con lo que se evitó una espera prolongada para atravesar el río en la panga que funcionaba previamente y se agilizó el transporte en la región. En 1968 se inauguró una unidad deportiva que era una de las más completas a nivel nacional en esa época y contaba con albercas para natación y clavados. Así como canchas de voleibol y basquetbol y hasta la fecha sigue en operación. El 31 de mayo de 1974 el puerto de Tuxpan finalmente se habilitó para tráfico de altura mixto de cabotaje y pesca. Después de más de 150 años de aperturas y cierres. Desde finales de los años 70 había iniciado en Tuxpan la construcción de plataformas petroleras lo cual se convirtió en la principal derrama económica durante varios años. Una de las plataformas construidas en Tuxpan. Llamada Axtox sufrió un accidente en 1979 que se convirtió en el peor derrame petrolero en el Golfo de México hasta esa época. En 1988 se inaugura la central termoeléctrica López Mateos y con ello inician las inversiones para generar energía eléctrica. Que desde 2003 convirtieron a Tuxpan en el principal municipio productor a nivel nacional. Aunque esa primera termoeléctrica se convirtió también en la principal fuente de contaminación por compuestos de azufre en Norteamérica. La cultura tuvo un fuerte impulso a nivel local desde la creación de Casa de Cultura Tuxpan el 11 de septiembre de 1990 por la doctora Pilar Maher. Quien ha mantenido un trabajo constante durante 30 años con cursos, exposiciones y eventos culturales y artísticos. Se constituye la Administración Portuaria Integral de Tuxpan en 1994. Para operar y administrar el puerto y desde ese año ha tenido un crecimiento importante en infraestructura y volumen de carga. En 1998 se inauguraron la escultura y plazoleta dedicados a la celebración del Día del Niño Perdido, tradición que consiste en el encendido de velas para buscar al niño Jesús. Quien se había separado de sus padres al detenerse a escuchar a los sabios en el Templo de Salomón. Esta tradición ha crecido a otras ciudades de la región y el estado. En 1999 las mayores precipitaciones de un día a otro en la historia provocaron una gran inundación en los ríos del norte de Veracruz. Las centrales ciclo combinado Tuxpan 3 y 4 entraron en operación comercial el 23 de mayo del 2003. El 27 de mayo Tuxpan fue ratificado como el principal municipio a nivel nacional en materia de producción de electricidad. Al operar en su suelo cuatro termoeléctricas con una producción de 3.600 megawatts. Con la cual se abastece principalmente a la zona del centro y norte del país. En el 2009 se creó el Área Natural Protegida del Sistema Arrecifal Lobos Tuxpan. Que incluye cuatro arrecifes y centenares de especies de corales y peces. Fue en el año 2014 que se completó la construcción de la autopista México Tuxpan. Después de 21 años en obra y se redujo la distancia de 289 kilómetros a 161 kilómetros y el tiempo de traslado de 6 horas a menos de 3. También en el 2014 se realizaron en el río Tuxpan las pruebas de remote de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Como una culminación de las competencias en que los deportistas tuxpeños llegaron a ganar medallas en Juegos Panamericanos y participar a nivel olímpico en competencias de canotaje. Desde el año 2016 Tuxpan recibe más del 30% de la gasolina y diésel que se importa en México. En el 2017 se inauguró el libramiento al puerto de Tuxpan e instalaciones portuarias con grúas especializadas para el manejo de contenedores. Que han permitido un crecimiento constante de la importación de mercancías y exportación de vehículos y otros productos. En años recientes han entrado en operación un gasoducto desde Texas a Tuxpan y un poliducto de Tuxpan a Tula. En el 2020 se construyen grandes instalaciones de almacenamiento de combustibles para asegurar el suministro al centro del país. Este es un rápido vistazo a lo que ha sucedido en Tuxpan que ha sido un lugar estratégico en varias épocas para el desarrollo del país. Y donde seguimos construyendo la historia con nuestro esfuerzo de cada día.